Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Michelle para los que no me conocen y el día de hoy le vamos a estar haciendo una reseña a los productos de Rare Beauty de su última colección que se llama Stay Vulnerable. Así que como ven, sí, comenzamos. Voy a comenzar presentándoles esta nueva colección de Rare Beauty que se llama Stay Vulnerable Collection que esté inspirada en que sea que es tu verdadero yo, cómo te sientes tú, que estés naturalmente sonrojada y que sea un look totalmente pues sin reglas y que sea como más natural en sí. La idea de esta colección es que sean muy fáciles de usar estos productos y para un look casual que te dé un toque fresco en el rostro. Esta colección se compone de seis sets monocromáticos que incluyen un blush en crema, sombra en crema y un bálsamo labial que promete ser muy natural. El tono que elegí fue el Nearly Neutral que me gustó bastante sobre todo porque lo vi en la publicidad en Selena y dije se le ve hermoso, yo lo quiero y son tonos que a mí me gustan y se me hacen increíbles como para el diario o si tienes algún pendiente que te quieres maquillar ya, te me hizo el tono ideal. Esta es la sombra en crema, la verdad es que está muy muy chiquita en persona pero tiene pues el tamaño justo para hacer varios looks de ojos y que te dure bastante tiempo. Yo cuando vi la publicidad creí que iba a ser del tamaño de estos, pero no. O sea, esto está enorme en comparación con este la verdad porque está más chico porque es para áreas más pequeñas y pues este sí necesitas una cantidad mayor, pero vean, los quiero comparar para que vean más o menos la diferencia. Como les digo, compré el tono Nearly Neutral, el tono neutral y vean, así se ve el swatch de la sombra en crema. Así se ve el rubor en crema, está muy bonita la presentación. De igual manera el tono es Nearly Neutral y vamos a hacerle un swatch. Así se ve el segundo producto que es el rubor. Puedo darme cuenta que realmente no son del todo monocromáticos. Este tono, el rubor se ve mucho más clarito. Y por último, en este set, les quiero presentar el bálsamo labial. Es este de aquí, también en el tono Nearly Neutral. Así se ve el trío de estos productos que se supone que son monocromáticos. Este de aquí es el bálsamo labial. Que a decir verdad, siento que sí se parece este más a este de aquí, que es la sombra en crema, pero tampoco tanto. Y bueno, pues el rubor sí se ve más clarito, pero bueno, realmente es un rubor y así se ven muchos, un poco más claros. Oigan, y antes de continuar con el siguiente producto, ya se suscribieron a mi canal. Si aún no lo han hecho, háganlo, píquenle en la campanita para que YouTube les avise cada que suba video. La paleta que compré es esta de aquí, Magnetic Spirit. Y es la que tiene tonos como más morados en sí. La otra, no me acuerdo cómo se llama, no tengo el nombre por aquí, pero son tonos más verdes y azules. Por si tienen la duda de cómo se ve en la cajita, se ve de esta manera y así al reverso. La compré en Sephora México. Originalmente no iba a comprar estas paletas, pero las vi en oferta, esta de aquí. Y entonces dije, bueno, para complementar este look y sirve que también les doy una reseña acerca de cómo funciona. Estos son los tonos de la paleta, son seis y todos son metálicos, además de que es de edición limitada. Les hice unos swatches de la paleta para que ustedes puedan percibir cómo se ven. La verdad es que hay unos tonos que dejan mucho que desear, pero bueno, los dejo con el look de ojos para que puedan ver cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 encantan, sobre todo porque yo soy fan de esta combinación del dorado y el rosita, además de que incluye un espejo, se me hace muy bien, la verdad como que yo no utilizo ese tipo de cosas en un rubor, pero bueno, puede servir para alguna emergencia de que no traes espejo y tienes este producto, está bien. Además si se fijan, es así como si fuera horneado, obviamente este no es horneado porque el producto es en crema, pero hemos podido ver este tipo de presentación en blushes como los de Milani e incluso también los de MAC. Esta es la segunda vez que Rare Beauty saca blushes, en un inicio yo dije, bueno, ¿qué es lo diferente entre este y el ya existente? La fórmula que ya tenían que es líquida y bueno, se supone que estos son más naturales que te van a dejar un acabado como naturalmente sonrojada, ese es el objetivo, vamos a ver qué tal se ve, porque los otros son naturales, sí, se pueden ir trabajando, sí, lo que es un poco más pigmentado y estos pues prometen verse mucho más naturales, a mí me gustan mucho pues ambos tipos de fórmulas, vamos a ver cómo se ve en mí esta de acá. Voy a comenzar con una brocha, hay quienes prefieren con los dedos, pero a mí la verdad me gusta mucho más así, siento que tengo mayor control y aparte me gusta que se vean un poco más pigmentados, pero bueno, ya a decisión de cada quien. Ya apliqué, pero casi no se nota, entonces tengo que aplicar un poco más. Ya tomé más producto y ahora sí puedo ver que está más pigmentado. Voy a aplicarlo primero y ahorita lo difumino para no pasarme. Luego pasa que dejas que se concentre el producto y no lo difuminas desde el todo. Cabe aclarar que yo ya sellé, entonces no sé si se vaya a combinar y si sean compatibles. Voy a utilizar la esponja para ver cómo queda y... Ay no, no se está fundiendo bien. Ni se me hace que es porque sellé, no sé si ustedes lo puedan notar. Ya difuminándolo un poco con la esponjita mojada, pues creo que ya se ve mejor, pero creo que no, que no es compatible, me está levantando correcto. Entonces creo que en definitiva estos productos se tienen que utilizar antes de ser sellados. Porque por ejemplo el de Morphe, que les estuve presentando en una reseña, ese no hubo problema que ya haya sellado y este sí puedo notar que me levanta la base y eso no me gusta. Entonces a la próxima tengo que hacerlo todo productos húmedos, con húmedos y al final los polvos con los polvos, pero vean. No sé si puedan notar esto que se me ve como un manchón, incluso hasta como que ya se me empiezan a ver mis pecas. En mi opinión, un buen rubor debe de funcionar sellando y sin sellar. A mí me han funcionado muchos rubores de esa manera que son en crema, como el que les digo de Morphe, pero bueno, a mí casi no me gusta así como que sin sellar, de que corrector. Así lo dejo sin sellar y ya me pongo el blush y ya me voy. Siento que pues no me dura el maquillaje. Entonces vamos a probar este producto con los dedos, porque la marca sugiere que así sea aplicado. Entonces vamos a ver si marca alguna diferencia. A lo mejor con el calor de nuestros dedos se ve mejor. Y sí, sí se ve mejor. Se ve más potente incluso. Entonces, por lo que estoy viendo, pues sí les recomiendo que a la próxima, bueno yo a la próxima lo voy a utilizar así con los dedos y les recomiendo que sí es su primera vez utilizando este producto, lo hagan de esta manera. Ahorita pues no sé si lo hubiera hecho luego, luego de esa manera. A lo mejor hubiera quedado bien. Tengo que seguir probando este producto y ya les estaré contando. Ahora voy a estar utilizando un iluminador que también es de esta misma marca. El tono se llama Mesmerize. Es este de aquí, es como un rose gold. Y bueno, de estos productos recuerden que ya tenemos una reseña. Ahorita como actualización diciéndoles de cómo me ha funcionado. Pues la verdad es que no son mi hit los productos iluminadores en crema. Como para aplicarlos únicamente aquí. Preferiría para combinarlos con mi base. Así se ven más bonitos. Pero como ustedes saben que a mí me gusta sellar estos productos. No se ven mal, pero como que siento que se ven mejor cuando los aplicas sin sellar. O sea, como que se ven más potentes. Pero lo que sí me puedo fijar es que no te levanta en sí la base. O sea, como que tiene más pop cuando la piel está húmeda. Y lo que también me he podido fijar es que sí necesitan mucho producto si quieres algo pues más como un glow más potente pues. Y así quieres algo más natural únicamente con lo que trae en el aplicador. Vean, así se vería. Únicamente con una pasada. A mí me gusta, se ve bonito. Pero si lo que es más potente pues agarren otra vez el producto. Entonces, sí me gusta. Está padre. Se me hace funcional de muchas maneras. Incluso lo pueden utilizar también para los ojos. Si a ti te gusta un maquillaje así más wet. Que anda mucho de moda. Pero fíjense que casi no los uso estos. Me gustan más los productos convencionales en polvo y en iluminador. Oigan, fíjense que ahorita mientras estaba aplicándome el iluminador, estaba platicando con mi hermano acerca de este iluminador. Me dijo él que para una mujer que trabaja pues durante unas ocho horas pues le vendría bien este tipo de productos. Porque es más fácil maquillarte. Incluso lo puedes echar en tu bolsa. Pero la verdad es que yo opino que este tipo de productos en crema no duran tanto. O sea, se te va. A menos. O sea, sí se me hace muy funcional que lo traigas y todo. Pero a menos de que lo selles. Porque este producto sí se va con el paso de las horas. Ya como tradicionalmente lo hemos hecho buscamos la manera de hacer funcionar la paleta al 100. Este tono de aquí, como un iluminador, lo voy a sellar. Haz de cuenta. Entonces les recomiendo que si ustedes tienen este tipo de productos en crema en general, no nomás este. Pues si lo sellan, si saben que van a estar durante un largo tiempo utilizándolo. Porque luego se les va a ir y ya lo van a traer hasta en la frente. Entonces en ese aspecto es lo que a mí me ha pasado y pues les recomiendo que lo hagan. Vean, ya lo estoy sellando súper leve para que no pierda el tono y se siga viendo pues el tono así como close gold. Y no hay transferencia de producto. Ahora me lo voy a aplicar en la nariz. El tono doradito que les enseñé. La verdad es que este tono me gustó muchísimo. Está potente. Ahorita les digo ya más en concreto lo que opino de esta paleta. Pero hasta ahorita vean qué bonito se ve esta sombra. Muy muy linda y muy funcional para iluminar. El siguiente producto que vamos a estar probando es el lip balm, el bálsamo labial de esta marca que también es el mismo tono que hemos estado manejando. Y vean, así se ve la cajita. Y por dentro se ve de esta manera. Esta vez la tapa es plateada. Previamente delineé mis labios. Y este producto es como, pues sí, como un bálsamo. Es hidratante. Entonces no hay que esperar mucha cobertura. Únicamente le da un colorcito especial según lo que estuve viendo. Como natural. Vean, así se ve. Un poco cargado. La verdad es que sí estoy notando que me da cobertura. Vean, así se ve la comparación entre mi labio natural y con el producto. Y definitivamente este producto, este producto sí da cobertura, ¿eh? Yo en un inicio creí que nomás le iba a dar como un colorcito, pero ya me callaron la boca. Y pues así quedó el look completo y ahora vámonos con las conclusiones finales. Y vamos a comenzar con este primer producto que es la sombra para ojos. En verdad les puedo decir que quedé muy sorprendida. Tiene una pigmentación muy alta y pues pude hacer este look de aquí. Como tono de transición se me hizo muy bonito. Y la verdad es que sí seguiría comprando otros tonos. Me gustaría ver una versión así como en dúos. Como los que tiene Huda Beauty, que tiene tanto metálico como este que es mate. Se me hace muy bien para una mujer que trabaja, una chava que estudia. Porque son looks muy prácticos que puedes lograr. Y pues me gustó bastante. Están muy padres, muy cremosos. Y tiene un tiempo pues bueno para difuminarlo. La verdad es que queda muy bien. Incluso lo podré comparar mucho con los de Huda. En cuanto a la paleta, la verdad es que opino que Rare Beauty es una marca como muy natural. Para que, como ellos mismos dicen, para que saques tu propio yo interior. Para que seas tú y no traigas tanto maquillaje en sí. Entonces opino que esta marca es más como para una persona que no le gusta traer tanto en la cara. Y por lo tanto, sobre esta paleta opino que no todos los tonos son como yo hubiera querido verlos. Porque son como satinados, como muy naturales para una persona que no les gusta tanto en sí. Todos los tonos están muy bonitos y pigmentan lindo. Pero a mí la verdad es que prefiero una fórmula mucho más cremosa. Que se vea súper reflectiva. Y la verdad es que no me encantó esta paleta. Es buena. Sí es muy bonita. Trabaja perfectamente. No es parchosa, que es muy importante. Pero opino que este tipo de fórmulas es para personas que les gusta algo mucho más natural. Como un adolescente o simplemente una persona que no le gusta tanto. Entonces, si a ti te gustan ese tipo de paletas que te dan un toque de color o para el diario. Esta está perfecta para ti. Pero a mí que me gusta crear looks súper artísticos. Y me gusta una fórmula mucho más cremosa. Bueno, la verdad es que para mí no fue mi hit. Si está bonita, funciona, está muy buena. Pero les digo que no es como que del todo mi favorita en sí. Voy a seguir jugando con la paleta, probándola. Y hasta ahorita les puedo decir que las sombras que más me gustaron, como trabajaron, fueron esta dorada de aquí. Y esta de acá siento que son las más cremosas. Por ejemplo, esta de aquí es como verdosa. Es como cafecita, pero tiene un subtono verde. No sé cómo explicarlo. Es como un color... ¿Qué les podría decir? Como color moneda. No sé. Es como muy, muy cremosa. En serio. Cuando la aplicas... Incluso cuando yo estaba utilizando la sombra, hasta medio la despegué. Y entonces la volví a presionar de lo cremosa que está. Entonces me gustó bastante el tono. Y también esta doradita de aquí. Los otros tonos, pues me hubiera gustado ver algo más cremoso. Pero vamos a seguir trabajando con esta paleta. Y ya les seguiré diciendo qué tal. Ahora les voy a estar hablando del blush. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con este producto. Porque como ustedes pudieron ver en los clips anteriores. La verdad es que no supe si yo fui la que me equivoqué. Ya sea por haberlo aplicado con la brocha y no con los dedos. O si fue porque sellé y luego lo apliqué. Pero es que la verdad ya ni sé. Porque por ejemplo con los productos de Patrick Ta, con los blushes. Incluso te sugieren que primero apliques el polvo. Y después apliques el que es como cremosito. Para que le regrese a la piel ese acabado luminoso y natural. Tal cual es la piel. O sea, natural. Que saques tu propio brillo en sí. Pero con este blush les digo. Ya ni sé si yo soy la que tiene la culpa. O qué process. Es que sí me gusta el tono. Fijimenta bien. Entonces yo creo que la voy a seguir probando. Porque incluso con los dedos ya al final que lo apliqué. Sí me gustó como se ve. Y pues la verdad es que creo que voy a seguir probando este producto. Y ahora sí de la manera correcta. Ya sin sellar ni nada. A ver como se ve. Y pues sí. Ya ahí seguirán viéndome en Instagram. En mis historias. Por si no me siguen aún. Vayan a seguirme. Que les voy a estar dando actualizaciones sobre este producto. Y ya para terminar tenemos el bálsamo labial. Que la verdad es que mis expectativas la subió por mil. Porque no esperaba nada de este producto. Realmente yo creí que nomás le iba a dar como que un brillito y ya. Pero bueno. La verdad es que me encantó. Está muy muy padre. Y lo voy a seguir utilizando. Porque no tengo algo tal cual. Casi los que tengo así nudes. Por ejemplo los de Jeffree. Son más como para darle ese efecto metálico a los labios. Pero algo así no tengo. O sea podrían ser los de Kylie Cosmetics. Los glosses. Pero esos sí están como que más chiclosos. O sea está más pesada la fórmula. Y esta me gustó porque es muy cómoda de llevar en los labios. Y bueno pues básicamente todo lo que les estuve proponiendo. En el look en sí. Es algo que yo haría. De acuerdo al maquillaje que a mí me gusta llevar. Que pues sí es un poco más pesado. Que algunas personas que les gusta más natural. Y pues quise enseñarles cómo se ve esta marca con algo que yo haría. Porque esa es la intención de Selena Gómez con su marca. Que tú lleves sus productos de la manera en cómo a ti te gusta llevarlos. Sin instructivo en sí. Cómo tú creas que te funcionan. Y esta es la manera en cómo yo crearía un look con esta marca. Entonces si a ti te gusta algo como a mí más o menos con un poquito más de color. Pues aquí está esta propuesta. Y de todo lo que estuvimos probando hoy. Con qué me quedaría y qué hubiera comprado si hubiera visto este video antes. Estos dos productos. La sombra en crema me gustó bastante porque es muy muy pigmentada y fácil de trabajar. Incluso me funcionó como un primer como ustedes pudieron ver. Y también este bálsamo labial que quedé sorprendida. Me encantó. Incluso ya quiero comprar el que es como bordely. Se ve muy bonito. Nomás lo único que les recomendaría sería que aplicaran un delineador. Para que se vean más contorneados sus labios. Y para que le dé un toque un poco más potente si quieren. Pero ya por sí solo se ve muy lindo. Y bueno pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. Recuerden que en la parte de abajo les dejo mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Y si este video les gustó no olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.